Me es muy grato estar en esta tribuna y defender los alcances de la iniciativa de la Reforma para la Implementación de la Justicia Laboral. Quintana Roo, que constituye un paso más en la mejora, profesionalización, procuración de justicia y un nuevo modelo de solución de conflictos entre empleados y patrones, marca el inicio y el final de una era. A partir de hoy, los conflictos laborales serán resueltos con un modelo que apuesta por la conciliación y una solución pronta y expedita. Quintana Roo es un líder en la generación de empleos, pero no siempre estos empleos son estables y bien remunerados y la vulnerabilidad de los trabajadores es alta. Con el nuevo modelo de justicia laboral, se establece que los conflictos laborales pasarán de las juntas de conciliación-arbitraje a manos del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, implementando tribunales laborales especializados para impartir justicia, bajo un sistema completamente oral, con mecanismos que abonen a ser más eficaces los procedimientos, acortando tiempos para la justicia, llegue a las partes con mayor celeridad. La iniciativa otorga a sí mismo atribuciones al Poder Judicial del Estado de Quintana Roo para impartir justicia en materia laboral, para designar los tribunales laborales de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, estructurar su funcionamiento y organización, así como para seleccionar y designar a los jueces y demás personas que se requieran para la conformación del tribunal en materia laboral, entre otros. En ese tenor, los tribunales laborales conocerán de los asuntos relativos en materia del trabajo, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, y deberán sustanciarse los procedimientos establecidos conforme a lo que determine dicho ordenamiento. Tendrán la estructura que al efecto determine el Consejo de la Judicatura, atendiendo a la ley de la materia. Este cambio de impartición de justicia trae consigo un beneficio en los tiempos y cargas de demandas que tendrán las empresas en los siguientes años, puesto que plantea una conciliación en la cual patrones y trabajadores tendrán que acudir a un centro de conciliación, por lo que se reducirán de manera importante las contingencias y los juicios activos para las empresas. Nuestra preocupación y prioridad sigue siendo el bienestar de los quintanarroenses. Esta iniciativa nos convoca para que sigamos trabajando coordinadamente para asumir la situación de los trabajadores y darle certeza, confianza y confiabilidad a la tarea que realizan. Somos un destino turístico de clase mundial, lo repito, líder de la generación de empleos. Nuestro crecimiento es abrumador y tenemos que seguir creciendo, pero con orden, y que ese crecimiento se vea reflejado en una mejor calidad de vida para nuestra gente. Es Quantum. Es Quantum.